Mi nombre es Axel y el día de hoy nos encontramos desde la ciudad de La Paz, Bolivia, específicamente en la Plaza Murillo. La Plaza Murillo se encuentra ubicada en el pleno centro de la ciudad de La Paz. Esta debe su nombre a Pedro Domingo Murillo, héroe nacional. A su alrededor podemos encontrar importantes edificios como el Palacio de Gobierno y el Congreso Nacional de Bolivia. Además, la Catedral de Nuestra Señora de La Paz, la patrona de la ciudad. Además, otra curiosidad es que a partir de ella se mide el kilómetro cero del Estado Plurinacional de Bolivia. Coradas con estatuas femeninas, las cuales hacen honor a las musas de las artes, que son la arquitectura, la escultura, la pintura y la música. Además, a las estaciones del año, invierno, primavera, otoño y verano. ¡Gracias!